Hola, hola amigos y amigas seguidores de esta cuenta en Facebook. Un gusto saludarles en esta ocasión con las informaciones que en realidad llenan mucho de alegría. En el sentido que es informarles de categorías que generalmente se miran de reojo así sobre el hombro. Y eso es las categorías infantiles o el deporte infantil de distintas disciplinas. Es una verdad, a veces pues no le damos la atención debida. Y es para comentarles los resultados de las semifinales de las pequeñas ligas en Diriamba. Y las finales que desde ya están anunciadas para el próximo domingo en el Campo Santa Cecilia desde las 8 de la mañana. Y allí usted brinda una contribución de 5 Córdobas, la entrada al Campo Santa Cecilia. Pero bien, vamos después de brindarles ese dato a darles a conocer los resultados de las semifinales. En la categoría sub 8, las semifinales fueron entre Michigan Junior y Deportivo Rojas. La otra semifinal fue entre Futboleros y San Sebastián. Los equipos que clasifican a la final en la categoría sub 8 son Michigan Junior y Escuela de Fútbol de Ginotepe. El Michigan Junior venció en la semifinal dos goles por cero desde los tiros de penal al Deportivo Rojas. Porque en el tiempo oficial terminaron 1 a 1. Ese fue el resultado y les repito, se fueron desde los tiros de penal y ahí el Michigan Junior venció 2 por 0 al Deportivo Rojas. El otro resultado fue entre la Escuela de Fútbol de Ginotepe que venció 3 por 2 al equipo San Sebastián. Así que les repito, la gran final de la categoría sub 8 es entre Michigan Junior de Diriamba. Se enfrenta a la Escuela de Fútbol de Ginotepe el próximo domingo. Una final de alarido que usted no se puede perder en la categoría sub 8. En la categoría sub 10, las semifinales fueron entre Faras y Deportivo Narváez. Y la otra entre Michigan Junior y Caciques. En la primera semifinal Faras venció un gol por cero a Deportivo Narváez. Y la otra semifinal, el que salió victorioso fue el equipo Michigan Junior. Que también se tuvieron que ir a los tiros de penal porque en el tiempo oficial finalizaron 0 por 0 con los Caciques. En los penales, el Michigan Junior ganó 4 goles por 2 al equipo Caciques. Así que la gran final de la categoría sub 10 será entre Faras de Ginotepe y Michigan Junior de la ciudad de Diriamba. En la categoría sub 12, en la semifinal de la categoría sub 12 se enfrentaron Unión Deportiva contra Faras. Y la otra semifinal fue entre Michigan Junior y Caciques. El vencedor de la semifinal entre Unión Deportiva y Faras fue Unión Deportiva. Le ganó 2 goles por 1 al Faras de la ciudad de Ginotepe. Y la otra semifinal la ganó Michigan Junior. Otra vez aparece Michigan Junior que le ganó un gol por cero a los Caciques. Así que esa grandiosa final de la categoría sub 12 será entre Unión Deportiva contra el equipo Michigan Junior. Sin duda alguna fuera de serie. Y la otra final que ya estaba, no jugaron hoy porque ya estaban clasificados desde la semana pasada en la categoría sub 14. Los finalistas son Michigan Junior contra los Caciques. Así que Michigan Junior se enfrenta a los Caciques en la categoría sub 14. Estas finales serán el próximo domingo 13 de agosto desde las 8 de la mañana. Hay que estar ahí en el Campo Santa Cecilia. La invitación para todos los padres de familia, la sobrina, los hermanitos, las primitas. Hay que ir ahí a apoyar a todos estos muchachitos. Lleven pitos, matracas, tambores, todo lo que tengan porque hay que hacerlo sentir en ambiente como lo que son a todos estos muchachitos como unos grandes deportistas. Les repito los finalistas. Sub 8, Michigan Junior contra Escuela Futbolero de Ginotepe. Categoría sub 10, Faras se enfrenta a Michigan Junior. Categoría sub 12, Unión Deportiva contra Michigan Junior. Y la categoría sub 14 se enfrenta Michigan versus Caciques. Adelante muchachitos y que gane el mejor. Categoría sub 12, Unión Deportiva contra Michigan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Buena! ¡Sortá Luis! ¡Sortá Luis! ¡Luis! ¡Muérdese! ¡Hay que mostrarle a los colegas! ¡Vamos! ¡Muérdala! ¡Muérdala! ¡Luis! ¡Luis! ¡No estés viniendo! ¡Que lo haga Kevin! ¡Porque sólo estamos tres defensas! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manos! ¡Llega más larga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Un buen papel, un poco en el centro, con cabeza! ¡Ati! ¡Llega más larga! ¡Lo recojó! ¡Oh! ¡Vompá! ¡Muérdala! ¡Racob! ¡Fでき350! ¡Fancho, sebra que viene! ¡Fancho, sebra que rosa! ¡Muérdala! ¡Vemos, queridos! ¡Muérdala! ¡Muérdala! ¡Cerrate, cerradito a los tres! ¡No vayas, Fancho! ¡Fancho! Vamos, vamos, vamos a ganar este balón Bueno, Rodrigo Bueno, 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 Luis, 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 Luis Dale, dale, dale Vamos, 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 vamos Bueno, yo, bueno, yo, así es Vamos, 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 vamos Llegame, 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 vamos Ocho, por, yo, y Luis, cerradito los tres Ahí, quédate, Ricardo Déjate que de mí anda allá Bien, 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 bien Vamos encima, Pedrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!